Lancelot Medios y DecoHogar vuelven a colaborar. En esta ocasión lo harán organizando un atractivo sorteo de tres vales que serán canjeables por productos del establecimiento por valor de 100, 50 y 20 euros. Para poder concursar simplemente basta con inscribirse a través de lancelotdigital.com. El viernes 28 de octubre se emitirá un programa especial de Lancelot Radio de 10 de la mañana a 1 de la tarde en riguroso directo desde las instalaciones de DecoHogar y se darán a conocer a los ganadores. DecoHogar es la tienda multiprecios con nuevas tendencias más grandes de Lanzarote y ya se ha preparado para el día más terrorífico del año, Halloween, con disfraces y ornamentación y decoración de esta festividad en la víspera de todos los santos. DecoHogar se encuentra en el barrio Recifeño de Argana, en la carretera hacia San Bartolomé, junto al Hospital Doctor José Molina Orosa.